Vamos, muchachos, no nos suelten. Vamos. A ver, a ver, a ver. Vamos para arriba. Vamos. Otra vez. Uno, dos, tres. Cuidado, no la van a soltar. Vamos. Listo. 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 ¿Listo por allá? Sí. No ha parado de llover. Entonces no vas a venir esta noche, ¿cierto? No, no, no es por eso, no puedes ir. Renata llegó y se quiso llevar a Carolina, pase. ¿Qué? Ay, no te lo puedo creer, pero es que esa vieja realmente es una arpía, amor. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Por qué no hablas con Carolina? Llámala. No, si hace falta que la amenace con que cumpla la caución del contrato para que se porte bien, lo voy a hacer. Bueno, pues entonces nos vemos mañana como siempre. Sí, amor, yo también quería. Bueno, chao, pues. Aguirre, quédese ahí sentado. A mí no me cayó un árbol encima, quédese ahí tranquilo. Sí, yo me iba. Yo, yo voy y busco algo de comer.